¡Bienvenidos a Amecatl, Atlas de los Valles! 784 kilómetros cuadrados conforman el territorio amequense. Anclado en la región Valles de Jalisco, en nuestro municipio se cuenta en la actualidad con una población de más de 62.000 habitantes. Asentados en 45 colonias y barrios, y otro tanto de comunidades. Algunos de ellos, los más antiguos y tradicionales desde donde comenzó a desarrollarse la Crónica de Ameca. El recorrido inicia en la Ciénega, un barrio que debido a la cercanía con el río, padeció desde su inicio los estragos de las inundaciones causadas por el incremento del nivel del cauce, razón que obligó a los pobladores a delimitar el asentamiento más hacia el norte. La Ciénega está enmarcado por el Templo de la Santa Cruz, un edificio de ladrillo expuesto y cantera rosada con altos ventanales de colores que abren paso a la luz del angosto espacio. Un templo sin las emblemáticas torres que guarda los vestigios de su propia historia. Este lugar es el centinela de tradiciones distintivas como la festividad de la Santa Cruz, que durante el mes de mayo invita a los feligreses católicos a rememorar la Pasión de Cristo, con peregrinaciones y misas y en la actualidad con danzas, puestos de comida y juegos mecánicos que han convertido esta fecha en una celebración colorida y hospitalaria. Sí, se llevaba a cabo sobre todo, como ya decía, cada quien desarrollaba sus actividades para celebrar la Santa Cruz en el mes de mayo. Y de hecho, ahí también se celebraba con la danza, que aún subsiste todavía a algunos de las personas de los antiguos de ese barrio. Todavía siguen manejando esa tradición de sus trajes muy listosos. Y posteriormente, comida, una comida para cada uno de ellos, de los integrantes, tanto de las personas que desarrollaban la actividad religiosa junto con el sacerdote, que ellos eran los que manejaban propiamente el festejo, en este caso, de las misas, las peregrinaciones, y que aún subsisten todavía, ¿verdad?, este recorrido también que se hace por parte de los danzantes, así como algunas tradiciones se terminaron de llevar flores, de arreglar las calles, en este caso, en el barrio de la Ciénega. Uno de los contrastes marcados en Ameca está justamente aquí, en la Ciénega, un barrio donde sus caminos de tierra te transportan a un pasado todavía latente, que se evoca desde el silencio hondo que transcurre en el tránsito de los autos o las motocicletas y la polvareda que se levanta en su recorrido, que habla también a través de los pasos de los habitantes de este lugar, muchos de ellos familiares de migrantes que por vía de su trabajo en Estados Unidos y el envío de las remesas, han ido de a poco, construyendo de su propia mano un presente distinto. Antiguamente acreditado como el barrio del Espinal, por la gran presencia de plantas conocidas como barragán que había al lado de las veredas que conducían a este lugar, el ahora barrio de San José centra la atención en sus techos de teja y su iglesia con techo a dos aguas. Una alta torre, fachada principal de ladrillo expuesto y cuatro arcos al frente que dan acceso al pórtico. Un barrio donde la calidez de los vecinos perdura, cede además de algunos de los sitios más representativos de Ameca, como la estación del ferrocarril y el antiguo hospital Romero Gil. Hace 43 años que vivo en este barrio. Es un barrio que se ha venido transformando, no mucho porque reconoces todavía a muchas personas, es un barrio pequeño, relativamente pequeño, las personas nos conocemos, identificas perfectamente quién atiende las distintas abarroteras, las tiendas. En general somos personas que nos conocemos, que tenemos trato, que prácticamente todos los días te saludas con el vecino, tenemos lazos de amistad en algunos casos, en muchos de los casos compartimos experiencias de niños. Ubicado en la parte más alta de la municipalidad, el barrio de San José es un lugar de quietud, vecino de otros barrios como La Chole, La Cruz o La Ciénaga, con quienes comparten amistad entre los habitantes, comercio, movilidad y en algunos casos festividades, como la del Santo Patrono San José, que conmemoran en el mes de marzo, la fiesta grande, en julio a la Virgen del Refugio y en noviembre a San Martín de Porres. Entonces, en esa parte cercana a, en este caso un poquito más hacia el oriente de la Cruz del Norte, ahí se estableció un pequeño templo, una pequeña isla que formaban los arroyos, y de hecho ahí era propiedad del señor Don Francisco Uribe, que él va a donar ese terreno, esa pequeña isla, para que ahí se construya un templo dedicado precisamente a San José, y de esa manera también un pequeño hospital, en el siglo antepasado y a finales, que también tenía que estar anexo a la capilla de San José. Por estas calles bajaba el arroyo grande que se conocía como Xialolco, que inundaba antiguamente parte del centro de Ameca. Mucho ha transcurrido desde entonces hasta ahora. El arroyo ya no baja por aquí, ni inunda el pueblo. Sin embargo, ese avanzar del calendario, año tras año, ha menguado el desarrollo de este barrio y desgastado su arquitectura. De las cosas que uno siempre aspira a desarrollar o que existan dentro de su comunidad, al menos en el municipio y particularmente en este barrio, sí te das cuenta que el tiempo ha mermado o ha afectado o le ha pegado a algunos edificios, a algunas casas que ya se ven viejas. Algunas de las calles tienen muchísimos años sin ser tocadas en cuanto a la infraestructura. Y pues a uno sí le gustaría que eso existiera, al probablemente rehabilitar unos espacios o recuperar algunos espacios que pudieran servir para distraer, para sentarse. Mitad del día y el sol se ha esparcido por todos los rincones. En las bocinas de la plaza principal se transmitió la icónica melodía México en la piel. Los comercios de alrededor recibieron a propios y visitantes que aceptaron la invitación a degustar las especialidades típicas de Ameca. Este parece un escenario de cotidianidad aquí, donde todo fluye cual río, pero el cauce no es generalizado. Pues mientras avanzas hacia donde apenas queda el eco del ruido del primer cuadro, percibes el contraste y te das cuenta que el panorama no es el mismo para todos y que justicia es una palabra grave como la realidad de muchos de los amequenses. Gracias por ver el video.